Bueno, aquí estamos, de verdad lo que vamos a mostrar hoy, no se lo pierda. Impresionante el trabajo que estamos haciendo, y le digo a Venezuela, Venezuela, estamos en resistencia, pero vamos avanzando en las líneas fundamentales de lo que debe ser el plan de la patria 2025, de lo que tiene que ser el desarrollo real de nuestras capacidades tecnológicas. Con su permiso, el desarrollo real de nuestras capacidades tecnológicas y con las capacidades tecnológicas, lograr el desarrollo de la vida social, de la vida económica, de la vida de nuestra patria. Vamos avanzando, miren, aquí tenemos que mostrar dos aviones prototipos de entrenamiento, hechos enteramente en Venezuela. Bueno, Velázquez Araguayán, vamos a explicarle a Venezuela cómo hemos logrado avanzar en toda esta tecnología aeronáutica, haciendo este avión posible con mano de obra venezolana, mente venezolana. Adelante. Bueno, mi comandante en jefe, buenas tardes. Efectivamente nos sentimos muy contentos como país el de presentarle a nuestro pueblo y a usted como comandante en jefe esta obra de ingeniería, una obra de talento nacional donde se conjuga el ingenio, la resistencia por los grandes ataques que estamos viviendo como país y esto nos va a direccionar inclusive a transformar el país de un país matrícula que somos ahorita a un país diseño productor. Esta ingeniería la hemos trabajado muy detallada, son aviones de entrenamiento, pero aparte de eso también sirven para que sean adaptados para cartografía, vigilancia, reconocimiento, ya que la autonomía de vuelo de estos aviones supera las 5 horas de vuelo. Y ya Venezuela hace enteramente estos aviones aquí, en nuestros galpones, con los trabajadores, las trabajadoras, con los profesionales de nuestro país. Es una buena noticia, ministro Hipólito Abreu. ¿Qué más podemos agregarle al pueblo de Venezuela? Camarada Presidente, le digo que se pierde de vista las cosas que podemos hacer el día de hoy. Creo que estamos marcando un hito. Ahora cuando nos aproximamos a los 100 años de la historia de la Aeronáutica Nacional y por primera vez podemos decirle a Venezuela que estamos construyendo aeronaves en nuestro país con tecnología venezolana, con nuestros ingenieros. Nos hemos conseguido con un algo muy interesante, que es a partir de la creación de EANSA, muchos de los técnicos aeronáuticos nacionales que se formaron en diferentes partes del mundo y que, bueno, están trabajando en diferentes, digamos, empresas en distintas latitudes, hoy están llamando a EANSA, están planteando su... ¿Qué es EANSA? EANSA... No se acostumen ustedes a hablar en términos especialistas del lenguaje diario de su trabajo. No se les olvide que hay una gente allí viéndonos. Por ese aparatico que usted ve ahí, hay millones de personas tratando de percibir, captar toda la información que le damos. ¿Qué es EANSA? EANSA es la empresa aeronáutica nacional. Empresa aeronáutica nacional. ¿Cuándo fue creada? Fue creada en febrero de este año. Justamente... ¿Qué trabajo hace EANSA? Vamos a explicarle a la gente. EANSA es una empresa que fue creada para el diseño, fabricación, construcción, innovación, apropiación tecnológica de todos los sistemas aeronáuticos que existen. Correcto. Y hemos contratado mentes venezolanas. Mucha mente venezolana. Muchos profesionales venezolanos que estaban en el exterior. Y ahora sí han venido. Les hemos dado condiciones especiales. Y la empresa aeronáutica de Venezuela, EANSA, ahora fabrica estos aviones. Repara los aviones en Venezuela con mano de obra venezolana. Independencia tecnológica. Independencia y patria socialista se hace realidad la consigna. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Señor Velázquez de Lagoyán. Este es mi comandante en jefe. Hoy también usted ha autorizado la creación del Centro de Mantenimiento Aeronáutico Nacional. y la empresa de transporte de carga Aerosur. Y la vamos a ubicar en el desarrollo que lo soñó nuestro comandante Eterno Hugo Chávez. Desarrollar la base aérea Libertador, donde está muy cerca de la estación del tren que se está fabricando. Con el objeto de crear un nodo de transporte terrestre y aéreo. La idea es, mi comandante en jefe, toda la parte norte de la base aérea Libertador lo vamos a transformar en... un sitio de reabastecimiento de combustible, un sitio para mantenimiento de aviones de gran tamaño, y un sitio para todo lo que refiere al transporte de carga aérea. Vámonos directo al hangar número 3, Parroquia San Martín de Porres, municipio Libertador, Estado de Aragua. En la base aérea Libertador, precisamente hoy, jueves de innovación, jueves de tecnología, jueves aeronáutica, jueves de transporte, jueves de independencia tecnológica. Vámonos a la inauguración oficial de la sede de la empresa aeronáutica nacional, EANSA, y a la presentación del avión prototipo. 100% mano de obra venezolana. Vamos a verlo, Aragua, adelante. Buenas tardes, mi comandante en jefe, desde Aragua, como usted lo oye, como bien lo dijo, en la base aérea Libertador, le enviamos un saludo revolucionario, socialista, antiimperialista, bolivariano y profundamente chavista. A usted y a quienes le acompañan en el Estado La Guaira. Se encuentra la doctora Mari Romero, secretaria de gobierno del Estado Bolivariano de Aragua, mi general Cárdenas Sandia, y las trabajadoras y trabajadores, quien hoy, con su esfuerzo, trabajo y dedicación, ven materializado y cristalizado la inauguración de la empresa aeronáutica nacional, EANSA, que en perfecta unión cívico-militar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la aviación militar bolivariana, y con el apoyo de la gran misión Transporte de Venezuela, para innovar, para desarrollar las nuevas tecnologías aeronáuticas, y también para garantizar esa independencia en el sector aeronáutico nacional. Desde aquí hay que recordar que la revolución bolivariana no se amilana ante los ataques despiadados del imperio yanqui, las medidas coercitivas unilaterales. La revolución sigue avanzando, y este es un claro ejemplo, hoy, en el hangar número 3, donde se desarrollarán estas aeronaves que, muy bien, usted ha mostrado al pueblo venezolano. Aeronaves hechas por las manos de las venezolanas y venezolanos. A continuación, le doy el pase a mi general Cárdenas Sandia, presidente de nuestra empresa aeronáutica nacional, EANSA, para que dé una explicación más detallada de las labores que se realizan y se realizarán a partir de hoy en este hangar. Muy buenas tardes, mi comandante presidente. Desde acá, desde la empresa aeronáutica nacional, Sociedad Anónima, orgullo de la revolución, orgullo de nuestro país, orgullo de nuestro pueblo. Podemos decir que ya se sientan las bases para verdaderamente pasar a ser producción aeronáutica y diseño aeronáutico. Esas aeronaves que usted presentó allí, aquí se van a instalar sus líneas de ensamblajes, desde el material compuesto hasta todos los equipos que llevan, y consolidar aeronaves. Consolidar fabricación de partes y componentes aeronáuticos. Consolidar la producción aeronáutica. Gracias al apoyo de Conviasa, de su presidente, el general Velázquez, como viceministro de Transporte Aéreo, así como el señor ministro de Transporte, con la gran misión Transporte Venezuela, aquí tiene un sueño hecho realidad. Aquí nosotros tenemos todo el aliento que necesita nuestro pueblo para decir que somos verdaderamente independientes en materia aeronáutica. Gracias al apoyo de nuestro Instituto Nacional de Aviación Civil, hoy tenemos los certificados en mano para que esas aeronaves vuelen con la seguridad que en el sector aeronáutico nos demandan. Es por ello que todo el pueblo de Venezuela siéntanse orgullosos que aquí tienen su empresa aeronáutica. Somos, en estos 100 años de aviación, la referencia que tenemos que dar de lo que es el desarrollo tecnológico en nuestro país. Bueno, mi comandante en jefe, ahora le doy el pase a la doctora Maris Romero, secretaria de Gobierno del Estado Bolivariano de Aragua. Saludos, presidente. Desde Aragua, la bonita, la cuna de la revolución, la leal y la cuna de la aviación militar bolivariana. En nombre de nuestro gobernador, Rodolfo Marco Torres, y de este pueblo heroico, les saludamos con un caluroso abrazo al tiempo que le decimos que nos encontramos orgullosos por su batalla permanente para lograr proyectos como este, que nos independizan verdaderamente, no solamente en lo económico, sino también en lo tecnológico. Desde este espacio podremos construir, diseñar, reparar y mantener nuestras aeronaves. Nosotros seguimos venciendo las medidas coercitivas unilaterales, uniendo voluntades, uniendo conocimiento, uniendo experiencia y sobre todo uniendo compromisos de las venezolanas y los venezolanos. Desde este espacio, presidente, nosotros ratificamos nuestra lealtad y este compromiso para que dentro de pocos días, cuando se cumpla un centenario de la aviación militar y cuando dentro de pocos días también hagamos historia nuevamente en nuestra patria, estemos juntas y juntos venciendo. Bueno, mi comandante en jefe, como bien lo dijo nuestro viceministro de Transporte y compañero Velázquez Araguayán, aquí al norte de nuestra base aérea Libertador, se tiene previsto la construcción del terminal de carga. Este terminal va a darle un gran impulso para el ingreso de recursos a nuestra patria y en especial a la zona central, al estado de Aragua, precisamente donde está la cuna de la aviación militar bolivariana que próximamente arribaremos, pues, en ocho días, Dios mediante, a sus primeros 100 años. El pueblo venezolano debe confiar en este proceso que estamos llevando a cabo a pesar o en medio de estas medidas coercitivas unilaterales y a través de la ley anti bloqueo, hemos llegado a esto. Aquí estamos, la independencia de Venezuela está floreciendo, estamos creciendo, estamos produciendo y estamos venciendo. El Estado venezolano sigue fortaleciendo, ahí podemos observar las aeronaves hechas por manos de venezolanas y venezolanas para aumentar lo que es el Parque Aeronáutico Nacional. Desde aquí, mi comandante en jefe, le enviamos el pase. Buenas tardes. Excelente, muy bien. Así es, avanzando precisamente con la ciencia y la tecnología. Lo hemos remarcado. Estamos en resistencia, estamos en batalla permanente. Y la historia nos ha colocado en un punto del camino, donde solo la innovación, solo la inteligencia, solo la ciencia, la tecnología, le va a abrir camino a las soluciones que necesita Venezuela, a las propuestas que necesita. Y no solamente son soluciones diseñadas, son soluciones diseñadas, proyectadas y aplicadas por manos y mentes venezolanos. Estos aviones que ustedes ven, están siendo hechos por manos venezolanas. Y vamos a seguir avanzando. Ustedes pueden ver por aquí un dron. Ese dron, ya pronto vamos a estar fabricando nosotros, los venezolanos, drones de uso civil y de uso de multiuso, pudiéramos llamarlo, general en jefe García Carneiro. Multiuso. Drones para el desarrollo nacional, para la defensa nacional, hechos en Venezuela, por nuestra empresa. Precisamente voy a proceder en este momento a firmar los decretos apoyados en la ley antibloqueo, que me da mayores facultades para poder avanzar en esta etapa histórica. Voy a proceder a firmar el decreto por el medio de la cual autorizo la creación de una empresa del Estado con participación de capital nacional e internacional en el momento que se decida, bajo la forma de sociedad anónima, que se denominará Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico, con este decreto basado en la ley antibloqueo, creo el Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico y nos liberamos totalmente nuestra industria aeronáutica de cualquier tipo de dependencia en el marco de la ley antibloqueo. Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico. Venezolano, 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 venezolanitísimo. Venezolano, venezolano, venezolano. Aquí está, Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico. Cúmplase. Igualmente, procedo a firmar este decreto en el marco de la ley antibloqueo, general en jefe. García Carneiro, por el cual autorizo la creación, bajo la forma de sociedad anónima, de la empresa de transporte aerocargo del sur, en TRASUR, para todo el desarrollo de la capacidad aeronáutica de transporte de carga a nivel nacional e internacional desde Venezuela, dentro de Venezuela y hacia el mundo. Creación de esta nueva empresa también. Otro paso gigante que damos nosotros. Vamos a seguir dando pasos hacia adelante, en todos los frentes de batalla, en todas las trincheras. Dar pasos adelante, ministro Hipólito. Los felicito. Sigan adelante, ministro Hipólito Abreu. Os congratulo.